Yo no he visto como una estrella de rock Fui criado pa'l ganado, dime que no Un propósito en la vida, una condición Hoy te narró esta sombría transición Y la muerte lleva, no hay perdón Solo trato de aprovechar la ocasión Y gritar muy alto lo que siento Declarar mi arrepentimiento Si te hice mal, mira lo siento Mi emoción enferma sale de dentro Soy muy frágil y me invade el miedo Salen al descubierto todos mis nervios Y escribir una canción de sentimiento Deja que hable el corazón con toda la emoción Es lo que tengo Ponerle pasión Ponerle pasión Todo ya pasó Siento un gran dolor En mi pecho Y la vida ahora Es solo un recuerdo Tan intensamente viví Pero no me has elegido a mí Tan profundamente sentí Pero no me has llamado a ti Soy la gota del océano La más grande cosa Y sin ti no puedo hacer mal Y contigo ese es el plan Si te hice mal, mira lo siento Mi emoción enferma sale de dentro Soy muy frágil y me invade el miedo Salen al descubierto mis nervios Estoy muy frágil y me invade el miedo Estoy meantía de su Es lo que tengo klar Just daục Me�� Escuelo Gracias.